Hola, ¿cómo estás? Estamos en otra dinámica para catequesis y la palabra de hoy pues es muy extraordinaria como siempre. Nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 19 al 23 nos dice no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen. También acumulen en cambio tesoros en el cielo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, esta dinámica está orientada a niños pequeños para hacer como una especie de magia. Bueno, que con la gracia de Dios se me ocurrió por allá con lo que es la técnica del doble fondo. Vamos a agarrar una. Vamos a necesitar esto de papel, de rollo de papel. Vamos a necesitar tres de estas tapitas, pero tú puedes conseguir otras. Estas son de agua purificada que tiene esta parte blanca que nos va a servir y vamos a necesitar una moneda y lo que es una tijera. Lo primero que vamos a hacer es agarrar este rollo y vamos a abrirle aquí un huequito. A ver, ahorita se los muestro. Ahí está, ahí está, ya está. Vamos a abrirle aquí un huequito para que entre esta moneda propiamente. Hay que ver una moneda pequeña y de preferencia de un color para que se aprecie mejor. Ahora, de estas tres tapitas que nos quedan, con estas dos tapitas vamos a tapar lo que es el rollo de papel, pero antes lo que vamos a hacer es quitarle esta parte blanca o bien lo puedes hacer tú a lo mejor con cartulina o con otro material. Y lo vamos a recortar la orilla porque queremos que quede en la parte de medio como haciendo un doble fondo. Entonces, lo vamos a recortar rápidamente. Bueno, esta además es más fácil porque ya tiene una marca, pero tú puedes establecer la marca que debe ser más chica de lo que es el rollo para que se pueda meter y quede como doble fondo. ¿Verdad? Ok, lo vamos a meter acá. Si le falta un poquitín, pues bueno, lo vamos ajustando. Debe quedar un poco apretado. Vamos a ver. Ahí está. Voy a mostrarles cómo queda. Vamos a tratar de que quede lo mejor posible. Ahí está. Así se debe de ver, ¿verdad? Como lo que es. Voy a hacer un doble fondo aquí precisamente. Y estas tapitas hay que mostrar ya cuando vayamos. Esto que estoy haciendo ahorita, pues hay que hacerlo antes de hacer propiamente la dinámica. Es como una especie de magia que podemos hacer. Y entonces al niño lógicamente no le voy a enseñar esto. Lo único que voy a hacer es ponerle, fíjense bien, las dos tapitas acá y le voy a decir al niño que ponga una moneda. El niño va a poner la moneda acá. Perfecto. Ok, ya está puesta acá. Pero la idea es que vea él que va a desaparecer la moneda. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esta tapita. Le vamos a decir que ya puso la moneda, que cuánto fue, etc. O sea, platicamos un poquito con él para distraer un poco. Y entonces voy a quitar esta tapa y voy a mostrar. Y le voy a decir que no existe ya la moneda. Vean, no está la moneda. Aquí lógicamente lo que puedo hacer es volverlo a tapar. A lo mejor taparlo con algún trapito o algo así para que no se vea. Y después les muestro. Hoy sí que está la moneda. Lógicamente les muestro el otro lado. Ahora, ¿cuál es la explicación? También lo puedes hacer con gente grande, con jóvenes. Claro, ellos van a encontrar dónde está el truco. Pero aquí lo que importa es la explicación. Y tanto a los niños como a los jóvenes, dependiendo de su edad, les vas a explicar lo que dice la palabra. En el cielo no va a contar que yo alcance tesoros en cuanto al aspecto económico. Sino va a contar que alcance tesoros que puedan alcanzar propiamente con las cosas que yo haga el cielo. Y entonces a los jóvenes les puedo explicar también de una manera más clara que, bueno, si lo veo de acá, aquí está el dinero. Esto es lo que estoy viendo desde el aspecto humano. Pero en el cielo no va a tener repercusión. Entonces quiere decir que tenemos que buscar las cosas o los tesoros que nos permitan alcanzar la salvación. ¿Cuáles son estos? Pues hacer obras buenas. Hacer obras de calidad también puede ser con este dinero que tenemos aquí en el mundo. Ayudar a los demás, hacer la voluntad de Dios. Esos son los grandes tesoros que tenemos que encontrar para alcanzar en el cielo. Porque estos en el cielo, estas monedas no se van a ver. Que el Señor te bendiga y gracias. Espero que esta dinámica te sirva y está listo para otra dinámica para catequesis. Bendiciones. Hola, ¿cómo estamos? Estamos en otra dinámica para catequesis. Y hoy la palabra nos dice que somos o debemos de ser la sal del mundo.